muy buenas a todos bienvenidos una vez más a mi canal hoy vamos a jugarnos una partida en campo de batalla y bueno nos han sacado hace un embajador failing en mi querido lorbaro que últimamente no lo sacan mucho la última partida que me juego en lorbaro fue una efe gigante no no fue primera posición después el embajador failing para nada no me dice nada tío era nada muy mala y este pero mi querido lorbaro podríamos jugar con el embajador pero qué coño a mí me gustan las apuestas vale razón está en modo ludópata hay cuatro de armadura murlocs mucha gente va a ir a murlocs seguro a lo mejor razón vamos los empezamos ya con la apuesta activa lo único que ya sabéis que hay muchas posibilidades de que empaten vale vamos a dárselo por ejemplo a éste y así lo dejamos no olvides tener cuidado y divertirte para la usa el plátano pero obviamente no se ha echado este pirro cuando he visto esto digo what what the fuck es que con ese balón 11 y hemos fallado joder esto sí que es una putada más hace aquí me va a ganar este cabrón ct bestias 2 a lo mejor no vale apuesta este murlocs 1 le hizo daño a éste y éste que va con murlocs 1 y ha subido por lo cual éste si no ha subido éste en principio vale la gemita no se le voy a dar a ninguno de estos dos espiros chicos y voy a congelar vale en el siguiente turno me sigo quedando aquí en ever 1 en vez de llevar a las dos copias venderemos una y poder de héroe aquí me va a ganar pero bueno vale si le hubiésemos dado un platanito pues hubiésemos hubiésemos espatado pero no lo he hecho no pasa nada nos quita dos puntillos vale moneditas para el razo en ese caso tío uso una moneda a me llevo uno uso otra moneda y poder de héroe sé que después la moneda realmente valen dos los ellos serían guardar guardar las moneditas para más adelante pero bueno este que se queda el cabajo bueno a ver el de los platanitos en principio debería ir bien y este en principio a murloc 2 nivel 1 va haciendo daño no sube tíos este no sube pues este en principio vale y no voy a darle la gemita siguiente turno para arriba la cosa es que aquí está se va a llevar de todo no tiene aquí ya tiene si tiene triple el scout se va a llevar tiene tres triples vale así que sí sí que se lo va a llevar así tendrá que congelar si quieres llevarse todo pero sin igual de triples y moneditas que es lo importante para arriba pillo este apuesta este en principio se va a llevar triple se lo está sacando ya y este como va necesito comido daño piratas 2 en principio está con los triples se dan cosillas buenas está nivel 2 se va a sacar el pirro de nivel 3 para nosotros tenemos ya para un triple siguiente turno creo que volverá a subir la monedita voy a intentar aguantarlo a lo máximo ya que después puedo subir como un maldito condenado comprar muchos birros pero siguiente turno subimos pensé que iba a haber mejor mesa obviamente lleva mejor mesa que nosotros pero oye el de extra que no me está dando no me está dando estadísticas tío me está fallando en qué nivel está nivel 1 vale estaba claro que no iba a ganar aquí yo mientras acierto la apuesta soy feliz para arriba me puedo llevar uno de los normales ya de por sí y tenemos esto razor codicioso razor codicioso tíos razor codicioso tíos vamos 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 vale la cosa es que quiero apuesta también pero a todo no llego jajaja en principio este y congelamos vale aquí me van a hacer pupa de nuevo aquí lo suyo sería por acertar las apuestas tío aquí lo suyo sería acertar las apuestas para volver a subir eh limpiar al sucio limpiar al sucio limpiar al sucio cabrones jajaja estamos en entierro esa salud por eso me la estoy jugando como antiguamente con este señor vale la cosa es que debería estar aguantando la moneda pero me puede el ansia toma toma razor te vas a ir al infierno vale razor deberían de esperarte un turno más razor me puede la codicia chico me puede la codicia voy a jugármela y todo la moneda tíos estoy hiper mega ludópata ahora mismo este va muy bien con sus piratillas y este va también muy bien con sus elementales nivel 4 la cosa es que este no ha usado su poder de héroe y este debe estar sacándole bastante provecho esta vale siguiente turno ya si que me llevo esto nada aquí yo ya ni miro vale porque estoy mirando para un lateral vale no quiero ver cuánto me meten porque obviamente es con las veces que tenemos no he limpiado nada no 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 he limpiado nada vale consigo ley colega aquí monedita me vendría muy bien igualmente pero bueno está muy bien nivel 5 a 15 de salud razores que están loquísimo tío estás puto loco oye que has fallado en fin vamos a ver de aquí me puedo sacar dos triples jajaja jajaja ostia no me jodas tío no me jodas esto no esto no tío este es mi reino ostia aquí bestia si me des en un gold ring vale vamos a ver en principio me renta llevarme todo y voy a vender el otro también vale apuestas 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 vale de momento esta mierda se tiene que quedar a ver apuesta antes de nada este sigue yendo bastante bien nivel 4 y este también sigue yendo bastante bien con javaspines y con este con pirata le voy a seguir dando un poco de confianza a este vamos a dejarlo tío así de momento vale y este igualmente vamos a chetarlo que no me quiero morir jajaja no me quiero morir razor la tensión sube como la espuma vale tenemos yo primero por favor te lo pido vale vale en principio vamos a ir a bestia jajaja a lo mejor me he puesto ahí muy nervioso con los platanitos pero es que estando a 15 de salud contra el que está en primera posición creo que era el momento de hacerlo venga moneditas ya ayyyy cabrón que has hecho que llevas elemental 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 y buffar el resto al principio deberíamos de ir a bestias o una maldita este me vendría genial un varón joder hostias debería llevarme este y no usar esto pero bueno me la voy a jugar a que no me mata he sido moneditas ahora tío a ver este está en la mierda y este en principio debería estar subiendo este vale vamos a darle este igualmente aquí que no me fío un pelo vale que se quede así de momento este va a llevar tíos la hidra tocharla claro está más claro hostia como pegue el primero uff igualmente hostias no creo que me mate pero no se yo eh la hidra se va a quedar arriba seguro eso la hidra es la que me la va a liar después no ay no limpiarme jeje no vale bien y mal 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 tenerte al otro bueno no pasa nada me mete 8 hay que acertar las moneditas tío moneditas me pueden salvar el culo ay dios mio ay dios mio tío ay 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 a ver estoy fallando ahora la bonedita venga vale otro Gold Ring call es solo que se le mete otro renacer al Gold Ring bueno cuando se haga dorado vamos a tener un problema pero bueno a principio la única forma que tengo de salvarme el culo aquí es esta ahí Voy a dárselo a este Do Goldin mejor que esto Sin llevar el varón Y este voy a pasar La Hidra La Hidra que lleva Javaspine Y va metiendo de 14 Macho Vale, no me la puedo jugar aquí Vale, estoy fallando Estoy fallando de esta puta mierda Este que se comió daño El pato Este que está en la mierda La cosa es que esto se me queda muy atrás Tío A ver Como me limpia esto ya A la primera estamos bien jodidos Hostia Todos con la puta Hidra Yo primero Y si me pega no me pega Por aquí Ay, me he jodido ya No me da estadísticas El programa, vale La Hidra nos puede salvar El culo Pega bien Bueno, vale Me sirve Me sirve, tío Me sirve No me da estadísticas El puto programa ¿Qué está pasando aquí? Venga, razo No es cierto No vale Bien No es para arriba La verdad es esto Que cuando lo consiga dorado He perdido uno de estos Pero bueno Esto tengo que llevármelo Para que no me la líen Carón Puf Necesito meter algo, tío Me voy a meter este Murlocs Este va metiendo daño a todo el mundo Aunque no mucho Y a este le metieron Tremenda hostia Pues este Vale Y se va a quedar De momento así Vale Así que se queda así Hasta que En el momento que saquemos el En el momento que saquemos el El varón, tío Iremos muy bien Pero mientras tanto Estamos un poco jodidos Ay, va Si me matan la ídra Estoy jodido Vale Nada, ahí Que se toma daño Bueno Tampoco se va conversando Venga Yo necesito acertar esta mierda Y que me den varón Yo con eso ya soy feliz Este me lo llevo Ay, aquí me la voy a jugar Adiós Adiós Esbirro Te echaré de menos Has encontrado uno potente Muy bien Vale Sé que pierdo uno Vale Pero bueno Vale Y este Vale Vale Joder Es que volvemos Vale Estoy por vender este Vamos a buscar algo A ver si hay algo más interesante Por aquí Otro Otro terror Este como va Elementales 4 Cuidar al zarrazo Que te la va a liar El terror en principio Paso Voy a meterlo igualmente Aquí En el de la otra hidra Nada A ver Este Tengo que defender las cosas Pero No sé yo Mucho macho A ver Este se comió mucho daño Pero A ver Tenemos varón Pero claro Los elementales Nunca Joder Este me la va a liar O no Vale Vale Creo que llego ¿No? Llegamos Llegamos Vale Tenemos esto ya Venga A ver si hemos acertado Si no me va a tocar Vender el aprendiz Este va con los elementales A tope Necesito mejorar la mesa Pero vamos Necesito Incluso con el balón dorado No sé si Llegaríamos Una victoria Estupendo Soy la mejor de mi clase Ya lo veréis Vale Pues no es ninguno de estos La cosa es que el terror Me lo tengo que quitar Voy a quitarme esto Tío La cosa es que me puede salir mal Ay Casi la lío Este va metiendo caña Y este empató Pues este Cuidado Razor Tío Puff Puff No sé yo No sé yo Tío Uuuu Dios Dios Pues estoy jodido Creo yo O que O digamos Es que contra esto No puedo yo Ni de coña Por mucho que saque yo aquí cosas Tío La idea es que después Cuando vuelva a pegar Me revienta el orto Bueno no sé Es que estos Me peguen ahora Genial No Ay no ha pegado fatal Aguanta 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 Vale He vendido a la colega Eso sí que es cierto Vale Venga Dámelo Dámelo Voy a pegarme la hidra Murlox Dios 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 Necesito a Zocodium Aquí tío Madre mía Madre mía Vale Dios mío Ya la mesa Ya no la puedo tocar Mucho Vale He sido después Moneditas Para proteger Este Madre mía Que locura Esperamos Vale Va Murlox Cinco Si lo pongo Aquí Este Saca Este Pero claro Me la juego A tope Vale Me la voy a jugar A tope Tío Si lo dejo así Al principio A no ser que tengamos Muy mala suerte Esto Saca Esto Me la voy a jugar Vale Lleva Venenitos Pero no tienen Mucha salud Esto es nuestro Vale Vale No va a matar El otro Vale Vale Y este Sentencia O cuño Con la mesa Que tenemos Si que podemos A reventar Culos Ahora Ahora si que Vamos a reventar Culos Vale La cosa es que Los elementales Cuidado Porque tengo tantos Llevan hidras Tío No se como cojones Le pondría Los enviros Para esto Tío Y este Va a ir a tope Claro Y este Que va con Bueno Este menos Pero este también No se si quitarme este En principio No deberíamos Madre mía Que locura Se ha sacado El triple Deberíamos De estar Usando Esto Tío Vamos a hacerlo Así Dos triples No Macho Me puede joder Vale Vale La mía va a la hidra No sé yo Es que llevan todos Putas idras Macho Gigante Ay Ay El feo Ay Mamá Bueno Yo creo que Aguantamos Creo yo Yo creo que aguantamos Sí, sí, sí Sí que aguantamos Sí que aguantamos Sí que aguantamos Claro que aguantamos Ay cabrón Toma ¿Quién tiene ¿Quién tiene ahora Megas 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 El razo Toma Toma Mal Justo Este es el que me da un miedo Con su 187 187 Sí que es verdad que el resto del piso Es muy flojo Aquí será súper importante la posición Tío Aquí es súper importante la posición Tío Se saca triple Hostia Deberíamos de meter el Que me daba día Igual Ay venenito Necesito dejarlo un señuelo Tío Al lado Por lo cual Si él me va a pegar primero Que me mate esto De aquí Vale Yo que sé Que me pega aquí Vale Es que tiene este puto engendro De la naturaleza Pégame aquí Colega Vale Gracias Dios Tiene todo con veneno Chico Madre mía Ahora me da estadísticas Ahora Ahora me la da El cabrón Aquí no me va a tener varón Vale Vale Uf El varón tiene que aguantar Vale Bien Pega bien Te lo suplico Vale Venga varón aguanta 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 campeón Este se me va la puta Buah Es que Bueno Puede ser que volvamos Pero tiene que aguantar el varón Vale Es que cuando llegue esto Puede ser que estos emperos Tengan un montón Y puedan enfrentarse a este Vale Necesito que este se me quede De los últimos Mira tío Si es que ya Mis emperos Pueden contra sus emperos Chicos La cosa es que Tiene mucha salud No Hay que matar a este Vale La cosa es que a Pela Le hacemos daño Tío Si lleva una mesa Impresionante Aquí habría que meter Tío A su necrófago Joder Y ya sería meter Más provocar Madre mía Meter esto ¿A qué le voy a ir a hacer Ahora a este? En principio Este se va a ir fuera Creo yo No hay necrófago Buen momento Para contratar esbirros Me va a tocar vender a este Vale Vamos a hacerlo así Tío Si su vida Me la quiere liar Vale Que muerda el polvo Esto Y si tiene el zap Que se estrella aquí Ah Ya he quitado De posición Las cosas Claro Pero bueno La siguen teniendo Renacer Vale Ay Se me ha quedado así Que me la puede liar Ay Que ojo de todo el escudo Pues ahora Super mega aleatorio Todo Menos este Bien Que este no lo he cogido Bien Vale Vale Uno menos Vale Tiene esto Que me jode vivo Y tres venenos Yo creo que podemos Chicos La cosa es que no lo vamos a matar Ni de coña Por lo cual la partida Se va Uy Espérate No me toques esta Un cabrón Las tantas Es que le jode más A él que a mí Cuidado 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 Hostia Se tiene que enfrentar ¿Qué? ¿Qué? Hijo de puta Mío Hijo de perra Macho Qué partida Tío Qué locura Macho Qué locura De partida Tío Y no vamos mal Madre mía Vale Igualmente Vaya partidaza De Guau Qué locura Tío De las que a mí me molan ¿Vale? De las que Coño Te quedas en segunda posición E igualmente Te sabe a gloria Porque al menos Tío Me lo he pasado de puta madre Si es que estas son las partidas Que quedan dos Están súper igualados El uno lleva una pedazo de mesa El otro lleva una pedazo de mesa Tío Y al final Pues se lo lleva también muchas veces El que tenga más suerte Porque aquí en principio Nos lo podemos haber llevado Nosotros también Las putadas que yo Le iba a estar haciendo poco daño Con esa pedazo de hidra Que llevaba Ciento y pico Ciento y pico Tío Pero el planteamiento Este último De meter el El La campeona No era malo ¿Vale? Para defender también Ya os digo Él llevaba la hidra La ha cambiado Por un veneno Uno a uno No sé yo si eso Tampoco le beneficiaba mucho Pero sí Sí que ciertamente Que después la hidra Después me ha pegado Y me la ha liado Pero bueno Vale Partidida con el Orbarov Macho Que hacía un montonazo de tiempo Que no lo jugaba Y me ha dado una partida Que para mi gusto Ha sido bastante Bastante chula Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo chicos Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Suscribiros Si no estáis suscritos Y nos vemos En próximos vídeos De Hearthstone Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!